Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no pueda romper Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona a un hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo El mundo es testigo de mi fenecí Por más que se oponga el destino Serás para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Yo estoy obsesionado contigo El mundo es testigo de mi fenecí Por más que se oponga el destino Serás para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo Habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti No habrá una barrera en el mundo